¡Va Asher! ¡Va Asher! Asher, dale, brinca muñecote. Brinca Alexita, brinca. Brinca mi muñeca, brinca. Los dos brinquen. Asher. Brinca, brinca muñecote. Dale. Eso mismo, dele, dele, dele. Brinca, como un profesional. Brinca, dale Alexa, brinca. Si vos podes brincar. Brinca, así como tu hermanito, mira. Mira, así como Asher. Así mismo, brinca. Alexa, ¿estás cansada, baby girl? Estás cansadita, muñeca. Estás cansadita. Alexa. Alexa, mira a mí. Alexa, ¿estás viendo tu monkey? Dale, brinca mi muñeca, ya no le llegan los pies, ya no le llegan casi los pies. Ay, ¿cómo brinca ese muchachito? Si es que es un brincador él. ¿Cómo brinca ese gordo? Dale, Alexa, brinca muñecota. Con las puntillas. Brinca, brinca. Brinca, muñecota. Eso mismo. Eso mismo, brinca. Brinca los dos. Ok, creo que eso es bueno para ahora. No quieres brincar. ¿No quieres brincar? ¿No quieres brincar, Alexa? Dale, muñecota. Dale, muñecota. Dale, muñecota. Brinca. Brinca, ¿de qué te reí? ¿De qué tanto te reí? That's all you can do, baby girl. Ok, bye-bye. Bye.